Rusia prometió el envío gratis de hasta 50.000 toneladas de granos a seis países africanos. El anuncio fue hecho el jueves por su presidente Vladimir Putin durante la apertura de una cumbre a Rusia-África en San Petersburgo. En los próximos meses, seremos capaces de garantizar envíos gratuitos de entre 25.000 y 50.000 toneladas de granos a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. Aislado en la escena internacional desde el lanzamiento de su ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022, Putin cuenta con el apoyo de numerosas naciones africanas. El discurso del mandatario se enfocó en el abandono por parte de Moscú de un acuerdo crucial que permitía a Kiev exportar sus cereales por el Mar Negro, a pesar del bloqueo ruso de los puertos ucranianos. En un año, el pacto permitió sacar casi 33 millones de toneladas de cereales que contribuyeron a estabilizar los precios de los alimentos y a evitar los peligros de escasez. Gracias. 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 Gracias.